oh hola a todos como están aquí aquí luchan os racoon para traeros un vídeo como si nunca trajera como si siempre trajera y bueno ya vamos a un lado hoy estoy rompiendo la magia bueno hoy día estoy acá para traeros un juego de micro así que vamos a ver para que vean lo extremadamente en lo que soy y soy un valle creo que no sé así que bueno vamos a jugar un poco pero espérate como puedo usar esto eh arbolito y osito pero me voy a construir mi casita de madera a ver creo que después será con esto si una chica escucharon eso? un servito un servito ¿dónde estás? ahhhhhh violetitas bueno ya necesito encontrar alguna forma de sobrevivir ostia llegue la nieve llegue la nieve y no veo nada cerca donde pueda pasarme un día a casa un cofé ooooh siii esto era lo que necesitaba y ahora me quedo por el cofre y le doy estreno al hacha vamos a estar buenísimo y ahora se lo necesito y ahora se lo necesito y ahora se lo necesito encontrar algo para poder poner sus testidos bueno y se lo ponía que es solo un poquito eh un poquito eh no se lo necesito Y para esa niña me voy a ir por un lado donde hay agua, ¿no? Estoy en una jungla. Bueno. No, no. Encuentro cerros con cancha, pero no encuentro nada que me haya tenido, o sea, como una oveja. Oveja, ovejas. Justo tres. Pero para matarnos necesitaría una arma. Ya saben cuál. Esa, listo. Esto es un poco más fácil. Esa es buena. ¿Puedo? 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 Tengo agua, ovejas y todo, así que me voy a caer en mi casa, muy bien, me siento deja pero necesito tu lana, tengo una lana, donde esta la otra, eran dos o tres, un, dos, me falta, bueno, no creo, cuento que perdí la oveja, creo que estas, ya tengo pero en mi casita, vamos a ver crafteo, la cámara así, perdón, así, te voy a poner por acá, aquí tengo espacio extra, y listo, hacerme la casita, por ahí vale una puerta, la puerta estará mirando al mar, bueno, en este caso, y continuamos con mi casa, vamos a ver, 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 mucho me dirán, la arena con carro creo que la arena al oro bueno si bueno se tiene lo que se tiene y dice que es en la de la clara ah bueno voy a poner muy exigente ya tengo que ser lo que me voy a para dormir ya la carne la voy a dejar por acá creo que se va a ir la puerta que me sobró la espasa que he comido siempre la tierra la dejo lo guardo creo que sería una cuantas antorchas por si acaso y una fuera para que nunca me olvide de encontrar mi casa listo no sé cómo está quedando bueno no está bien para hacer primer día para el primer momento pero bueno bueno esto es todo por ahora hasta la vista bye 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 Y...